Arrancan los competidores de la tercera competencia de la tarde. Tiene tropiezos el número 6, Steinberg Brown, se queda en el último lugar. Saltar rápidamente por dentro, Singlet Focus a tomar el primer lugar. Ataca por la parte externa. El ejemplar Ghost of Nations se acomoda en el segundo junto al número 8, 7 plus 7. En el cuarto, por la parte central de la cancha, viene apareciendo Power Bat. Al lado de él, aparece por la parte interna el ejemplar Eagle Freed. Más atrás se viene quedando el número 5, el ejemplar Seville Roe. Mientras que el 1, Glorious Weekend, está penúltimo. Y el 6, el ejemplar Steinberg Brown, tal como partió esta en la última colocación. 24-3, el parcial para los primeros 400 metros. Singlet Focus está en punta, presiona 7 plus 7 por la parte externa. En el tercero, Power Bat. En el cuarto, viene movilizándose Ghost of Nations por la parte interna. En el quinto, trata de meterse en la pelea por el centro Seville Roe junto al número 12, el ejemplar Eagle Freed. Mejora bastante desde el fondo Steinberg Brown, que viene pasando al antepenúltimo. Y se quedó ahora el 1, Glorious Weekend, en la última colocación. Pasó 7 plus 7 a la punta, ataca Power Bat para el segundo. Se queda unos dos cuerpos y medio. En el tercero, viene pasando al número 7, Ghost of Nations. Se queda en el cuarto por el centro, el ejemplar Steinberg Brown. En el quinto, por la baranda, el single focus. Luego mejora el 1, el caballo Glorious Weekend. Este viene bien por el centro. En el penúltimo, Eagle Freed. Mientras que el 5, el ejemplar Seville Roe está en la última colocación. 48-4 para la media milla. 7 plus 7 en punta. Allá viene Gossamission a tratar de comprometerlo. Y también se acerca Glorious Weekend desde el tercero, cuando van a ingresar ya a la recta final del Aural Park. Es la tercera de la tarde. Domina 7 plus 7, ataca Gossamission. Y allá viene Eagle Freed corriendo mucho por el centro de la pista. Eagle Freed contra Gossamission, que está pasando a la punta. Eagle Freed con Russell. Inmenso por fuera. Lo va a pasar de viaje con Sheldon. Ha pasado a liquidar al pupilo de Mark Schutman. Ganó Eagle Freed número 2. Segunda, Gossamission. Tercero, el uno, Glorious Weekend. Cuarto para 7 plus 7. Segunda, Gossamsın. Que City. Que City. Se Goall aren't being mis vegetables.